Buenas por arroguanos y arroguanas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Monster Hunter Frontier. El día de hoy vamos a cazar al poderoso... Hola putos de mierda, los odio hijos de su pinoche puta madre porque se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda los voy a matar hijos de puta pendejos estúpidos hijos de su perra madre tengo el puto mejor canal del mundo y ustedes zorras de mierda se desuscriben los odio hijos de una gran puta ya sé dónde viven todos los hijos de puta que se desuscribieron los voy a matar pendejos de mierda hijos de puta putos pendejos idiotas pendejos tontos pendejos vayan a comer verga a los odio hijos de un millón de perras putas puta madre los voy a matar pendejos de mierda te meé no tzkeba 金では払えねえぜ no tzkeba aaaah aaaaaaah aaaah aaaaaaaah aaaah Y bueno, eso sería el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido similar. Este fue el video de Generations que ganó la encuesta de la semana pasada, así que muchas gracias por verlo. Y antes de finalizar, quiero dejar dos avisos. Primero, invitarlos a que se mantengan en sintonía durante las siguientes semanas, ya que se vienen dos videos muy especiales. Y segundo, y más importante, vayan a ver mi pinche video del Sinoor, el cual les estaré dejando en pantalla ahora mismo. Sé que anteriormente ya hice un video hablando de cómo derrotar al Sinoor, pero en este nuevo video quise renovarlo al nuevo estilo del canal, y me quedó muy, muy guapo, sobre todo la nueva miniatura. Vayan a verlo, gente, por favor, por favor, vayan a ver mi video.